Estamos de fiesta con Jesús, aquí es lo que queremos ir Y todos de unidos en la mesa, el chico es que va a ser Estamos de fiesta con Jesús, aquí es lo que queremos ir Y todos de unidos en la mesa, el chico es que va a ser Poderos de nuestro Dios, poderos de nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, aquí es lo que queremos ir Y todos de unidos en la mesa, el chico es que va a ser Poderos de nuestro Dios, poderos de nuestro Dios Y todos de unidos en la mesa, el chico es que va a ser Y todos de unidos en la mesa, el chico es que va a ser Y todos de unidos en la mesa, el chico es que va a ser Y todos de unidos en la mesa, el chico es que va a ser Y todos de unidos en la mesa, el chico es que va a ser Un saludo para todos los niños de Sicuco Y otro saludo para los niños de La Peña Un saludo para los niños de La Peña y de Colombia Un saludo para los niños de la mesa, el chico es que va a ser Un saludo para los niños de la mesa, el chico es que va a ser